Bueno, buenos días, les doy otra vez la bienvenida, buenos días, bienvenidos a este bonito lugar. Mi nombre es Ubaldo para servirle a Dios y a todos ustedes. Como les comenté, pues brindarles aquí un poco de información de lo que es este lugar. Más que nada, espero complemente con éxito su visita a este sitio arqueológico, a este bonito lugar. La región que ocupa el estado de Guanajuato ha sido testigo y cambio en diversas sociedades de quienes las han ocupado, como los grupos de cazadores y recolectores que la ocuparon inicialmente hasta hoy, que han dejado una historia, una huella innegable en su paso de asentamiento. Las edificaciones también y restos encontrados en el sitio arqueológico han evidenciado tradiciones de diferentes culturas. Por tal motivo, es muy probable que la región haya cumplido como una área fronteriza, un lugar de inmigración de diferentes culturas y diferentes modos de vida, un lugar de frontera de lo que es Mesoamérica con Aridoamérica. La indicación de la zona arqueológica que se identifica en el año 1985, de allí se sacaron lo que son permisos a nivel estatal para proceder al lugar y empezar lo que es la investigación, la excavación con el arqueólogo Luis Felipe Nieto de San Miguel de Allende. Se le invita al lugar, él viene, hace un sondeo en lo que es este lugar, pues él empieza lo que son las investigaciones, las excavaciones en el año 1995. Durante la excavación que él realiza, se identificó que en el pasado prehispánico el estado estuvo densamente asentándose a más de mil pueblos, desde pequeñas aldeas complejas que llegaron a dominar extensos territorios a su alrededor. También se identificaron los grupos como los otopames y los otomí, que ellos llegan en el año 540, del 540 al 900, cuando estuvo en el mero apogeo el lugar, para construir sus templos, sus basamentos, que para ellos se le consideró como un centro ceremonial. Lugar de reunión, lugar de clases sacerdotales, lugar de ofrendas, lugar del intercambio, que constantemente en este lugar se realizaba. Cañada de la Virgen pertenece a los 1500 sitios arqueológicos del Atlas del Estado de Guanajuato, como Plazuelas, Peralta, Cañada de la Virgen, El Cóporo y Arroyo Seco. Esas cuatro zonas arqueológicas parecido a lo que es Cañada de la Virgen, nada más que en diferentes construcciones. Y aquí en el momento de investigación y excavación, se identificaron cuatro basamentos. Hoy en día solamente se visitan tres, porque faltó uno por explorar, que más adelante se dice que se va a continuar con esa investigación, con esa excavación. Cañada de la Virgen se encuentra situada sobre una mesa, sobre la cuenca y el bajío, que fue construido Cañada de la Virgen en tres regiones fisiográficas, como el este y oeste y el centro de México. En el momento del apogeo del lugar, el lugar de reunión de los grupos, en la parte de allá abajo, allí fue el lugar de reunión de los grupos, que allí se reunían para después empezar a recorrer en procesión parte de lo que fue su calzada ceremonial. Esta calzada inicia en una de sus cañadas, conocido como caja, y culmina hasta el basamento piramidal. Tiene de longitud un kilómetro entre 13 y 17 metros de ancho, pues por aquí para ellos se dice que fue el lugar de preguinar, para todas las personas devoto, visitar su santuario. Y para ellos también fue como un observatorio astral, porque estaba orientada a la calzada ceremonial, estaba orientada a la salida y cuesta del sol. El sol, la luna y el planeta Venus, que esos tres astros desempeñaron un papel en lo que fue la calzada ceremonial. 4 de marzo y 21 de marzo por los equinoccios de primavera. Después se sigue con una segunda investigación en el 2001, con la arqueóloga Graviela Cepeda. Durante la investigación que ella realiza, se identificaron los grupos como los chimecas, los huastecos, los olmecas, los puriapechas, los chupícuaros y los mexicas, que también, bueno, pues se inmigraban a este lugar para llevar a cabo constantemente algún intercambio, alguna ofrenda o alguna ceremonia. También, bueno, se identificaron dos patios hundidos, que fueron utilizados como lugar observatorios astrales. Entonces todo eso vamos a visitar y brindándoles la información de lo que viene siendo este lugar. Vamos a visitar tres basamentos, los dos patios hundidos, un jardín que ya fue construido contemporáneamente para acercar al visitante a ese lugar, al conocimiento y aprovechamiento de los recursos que tenía la población prispánica cañada de la Virgen. Un estanque que fue creado por los grupos también en su paso de asentamiento. Y allí, bueno, vamos a ir visitando todos esos lugares y brindándoles la información de lo que viene siendo este lugar. Cañada de la Virgen fue identificado lo que viene siendo una propiedad privada. Aquí, hasta donde nosotros sabemos, llegaron unas personas de origen extranjero. Ellos compraron lo que vienen siendo tres mil hectáreas, dedicándose a lo que es el ganado. De repente, miren, como los caballos, ahorita casi las veces no las observamos, pero de repente se observan las veces, caballos, burritos, y bueno, pues hasta donde nosotros no se dedican a lo que es el ganado. Entonces, se identifica la zona arqueológica. Aquí es donde hubo, pues digamos, un acuerdo que empezaron a denunciar con lo que es el gobierno del estado. Pues ellos donaron 16 hectáreas. O sea, eso ya pertenece a la nación. Hoy en día está circulado con una malla ciclónica. Eso ya es de la nación. Pero el convenio que hay con las personas es este camino, desde donde está el guardia. Hasta ahorita lo poquito que nos falta por recorrer para entrar a lo que viene siendo el sitio del carro. Ese es un acuerdo que hay con ellos. Entonces, en el momento del acuerdo, ellos dicen, hasta ahí nada más que llegue el camioncito. De allí, nosotros ya iniciamos lo que es el recorrido, empezamos la caminata. Ahora, nosotros desconocemos el motivo. Pero nosotros sí estamos respetando lo que queda en el acuerdo con lo que es el gobierno del estado. Ese es un camino general para nosotros tener el ingreso al lugar. La propiedad, pues, dirigiendo a los lados. La historia de Cañada de la Virgen viene del siglo XVIII, que se construye una hacienda. Esa hacienda fue construida allá donde se ubica aquella casa, pero detrás, o sea, detrás de ese lugarcito, se construye una hacienda, hacienda de Cañada de la Virgen, en el siglo XVIII. En el momento que se construye la hacienda, se encontró lo que es piedra geoda. ¿Alguien de ustedes conoce la piedra geoda? No, no, no. Sí, ahí sí la piedra. Bueno, ahorita vamos a ver también un poquito de esas piedras. Se encontró la piedra geoda partida a la mitad. En una de las partes se aparece el rostro de la Virgen de la Luz. Pero ese es el mito que hay de este lugar. Así le ponen el nombre a lo que viene siendo la hacienda de Cañada de la Virgen. Los arqueólogos, cuando esto se abre a público en el 2011, toman como referencia el nombre del lugar para ponerle el nombre a la zona arqueológica Cañada de la Virgen. Pero como les comento, eso sí, podemos ubicar sus cañadas. Estas cañadas, bueno, inicia a un lado de esa casita. Ahí se ve una presa, venía que construyen los dueños. Y es parte de lo que nosotros ahorita cruzamos las cañadas. La otra cañada que rodea el lugar, de esta loma hacia atrás, se sigue la otra cañada. Hasta aquí adelante se unen esas cañadas. Cuando llueve, todo el agua va a desembocar a la presa Allende. La presa Allende fue inaugurada en el año 1967. Allí desemboca el río Lajac y inicia a un lado de Salud de la Paz, pasa lo que es Dolores y también llega a la presa Allende. Después de allí, todo el agua es para el vacío. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien que es dudas, preguntas? Y como les comenté, durante lo que es la visita a este sitio arqueológico, alguna persona que quiera hacer alguna pregunta o que tenga alguna duda, como les comenté, aquí estamos para servirle a Dios y a todos ustedes. Gracias, gracias. Buenas servidas.